Yo siempre he dicho que creo que se van por lo más fácil que les entice el entrenador. Creo que hoy en día han quitado demasiadas cosas en el fútbol mexicano, como el ascenso, el descenso. Eso es importantísimo, sobre todo para que tú compitas acá arriba. Porque al final creo que el jugador se relaja, si sabes que no hay descenso, el jugador se relaja y le da igual. Entonces creo que eso es una parte importante, el tema de la cantera que tienes que salir. Hoy en día creo que el único equipo que lo hace bien es Pachuca. No hay otro equipo que saque jóvenes. Tu ves a Pachuca, 8, 7, 9 jugadores en la cancha, muy jóvenes y con una carrera impresionante. Entonces creo que hay muchas cosas que le hace falta para que la selección pueda aspirar a un nivel mucho mejor. Creo que Jimmy no tiene la culpa, creo que aquí tenemos la culpa todos. Todos, todos, todo el fútbol mexicano tenemos la culpa y se van por lo más fácil que es sacar a Jimmy. Se vuelve a vivir.